Esto es Pinta Ideas Hola Pinta Migos, en el video de hoy les enseñaremos a hacer unas varitas relajantes llenas de magia y fantasía que a todas las niñas les encantarán y además se pueden utilizar como un lindo estuche o incluso como unos originales dulceros Si te gustan nuestros videos y aún no formas parte de Pinta Ideas, te invitamos a que te suscribas dándole clic en el botoncito rojo y también activa esta campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video Cuando te aparezca esta ventana, elige la opción que dice Todas, da clic en Guardar y revisa que la campanita haya cambiado su apariencia y ahora tenga dos pequeñas rayas en la parte de arriba Para hacer estas lindas varitas vamos a utilizar un tubito de plástico transparente como este y aquí es importante que tenga tapa También vamos a utilizar una cajita redonda con tapa que también sea de plástico transparente La medida de esta es de 8.5 centímetros aproximadamente y el tubito es de 13.5 centímetros Además de estas piezas también utilizaremos hojas de foamy Los colores son de acuerdo a su gusto y pueden ser como estas que ya vienen con un acabado de glitter o diamantina o podemos utilizar el foamy normal y más adelante podemos darle el acabado de glitter Y en este caso utilizaremos las hojas delgadas pero si ustedes lo prefieren pueden utilizar el foamy de 5 milímetros Ahora para decorar la varita nosotros vamos a utilizar foamy blanco diamantado También utilizaremos un verde esmeralda y un rosa pastel Ahora lo que vamos a hacer es medir la parte interna de la caja que en este caso son 8 centímetros En el foamy blanco trazaremos un círculo del mismo tamaño Ya solo vamos a recortarlo Aquí ya lo tenemos listo y ya solo vamos a comprobar que quepa perfectamente en nuestra caja Y ya lo único que vamos a hacer es pegarlo con un poco de silicón Lo presionamos un poco y ya solo dejaremos que el pegamento seque perfectamente Ahora lo siguiente que vamos a hacer son unas pequeñas alas que van en esta parte Y para eso yo voy a tomar un pedacito del foamy de color esmeralda Después apoyaremos solo una parte de la cajita Y con mucho cuidado vamos a marcar la silueta Ahora en esta parte dibujaremos una ala Lo único que hicimos fue dibujar 4 pequeñas ondas hacia abajo Y la hicimos de 6.5 centímetros de alto Y de 6.3 centímetros en la parte más ancha Ya que la tenemos lista vamos a recortarla De esta pieza haremos otra igual pero esta irá hacia el lado opuesto Y como en este caso utilizamos el foamy delgado Cortaremos dos piezas más para que quede más grueso Y de esta forma las alas queden con un poco más de estructura Si ustedes utilizan un foamy más grueso pueden omitir este paso Ya solo vamos a pegar las piezas Vamos a dejar que el pegamento seque perfectamente Y lo siguiente que vamos a hacer es darle un acabado brillante a la sala Para esto vamos a utilizar un poco de glitter diamantina Y en este caso yo elegí este color blanco Primero aplicaremos una capa considerable de pegamento blanco Y aquí es importante que no quede ningún espacio Después espolvoreamos un poco la diamantina Presionamos un poco para que se adhiera perfectamente Y con mucho cuidado retiramos el sobrante Haremos lo mismo con la otra pieza Ya solo las dejaremos secar Y una vez que estén listas podemos pegarlas en la caja Así nos tienen que quedar Y ahora vamos a hacer el detalle de la tapa Para este vamos a utilizar el foamy de color rosa En este dibujaremos un corazón Nosotros lo hicimos de 6 centímetros en la parte más ancha Y de altura mide 5 centímetros Cuando lo tengamos listo vamos a recortarlo Y ya solo vamos a darle el acabado brillante Y para eso te elegí este glitter de color rosa También dejaremos que seque perfectamente Y esta pieza la vamos a pegar en el centro de la tapa Ahora para el último detalle Vamos a utilizar unas gemas acrílicas Y nosotros elegimos unas en color rosa Y también utilizaremos una gema grande de color morado Esta la pegaremos en el centro del corazón Y las de color rosa las pondremos en la orilla Ya quedó lista la tapa Y ahora para la siguiente parte Vamos a utilizar el tubo de plástico Y lo primero que haremos es preparar la mezcla Que colocaremos en su interior Para esto vamos a utilizar un poco de agua Y de preferencia debe ser para beber También utilizaremos un poco de glicerina Y para darle color utilizaremos colorante vegetal Ahora en un recipiente colocaremos una parte de agua Por media parte de glicerina En este caso nosotros vamos a poner 10 cucharadas de agua Y de glicerina pondremos 5 cucharadas Mezclamos bien para integrar los dos ingredientes Y una vez que esté listo agregaremos el colorante Y yo voy a mezclar un poco de verde con azul Solo agregaremos una gota de cada color Porque no queremos que quede muy oscuro Pero esto es de acuerdo a su gusto Ya quedó lista la mezcla Pero antes de ponerla en el tubo Primero hay que agregar algunos detalles Que le darán ese toque mágico a nuestra varita Para esto podemos utilizar diferentes elementos Como por ejemplo yo voy a poner Unas lentejuelas con forma de estrella Y elegí unas blancas Y también pondré unas más pequeñas en color dorado También pondré unas lentejuelas redondas de color azul Pero también podrán servir algunas cuentas o gemas Y solo pondremos una pequeña cantidad de cada uno Para no saturarlo Además de estas piezas También pondremos un poco de glitter Y en este caso yo elegí blanca y azul Y yo voy a utilizar la de grano fino También en este caso les recomendamos Que no agreguen demasiado glitter Porque podría pelmazarse O verse demasiado saturado Una vez que hemos terminado Podemos empezar a colocar la mezcla Que preparamos previamente Y aquí es importante No llenarlo completamente Para que se pueda formar una burbuja Que nos ayudará a mover los elementos En su interior Una vez que esté listo Pondremos la tapa Y ya solo vamos a sellarla Para evitar que el líquido se salva Esto lo haremos con silicón caliente Así que es importante Que la superficie esté completamente seca Pondremos una cantidad considerable Y hay que tener cuidado Que no quede ningún espacio Dejaremos que seque perfectamente Una vez que esté listo Podemos agitarlo Para revisar que no haya ninguna filtración Y también aquí ya podemos apreciar El efecto relajante de la varita Una vez que esté lista Podemos pegarla en la cajita Nuevamente dejaremos que seque perfectamente Lo siguiente que vamos a hacer Es cubrir esta parte Para que no se vea el silicón Y tenga un mejor aspecto Y para esto vamos a utilizar Un listón Yo elegí este Porque combina con mi decoración Envolvemos esta parte Y hacemos un pequeño moño Y para el último detalle Voy a utilizar estas lentejuelas Con forma de estrella Y lo único que haremos Es pegar algunas Sobre la parte del tubo Con esto ya quedó lista Nuestra varita mágica Y al agitarla Podemos ver su efecto relajante Y lo mejor de todo Es que la cajita La podemos utilizar Como un original estuche O incluso Como ya se acerca El día del niño Podemos colocar en su interior Algunos dulces Y darles como un lindo regalo Y si lo desean Pueden hacerlas De diferentes colores Como esta otra Que tenemos aquí Esta por ejemplo La hicimos en color morado Las alas Las hicimos en color blanco Cambiamos el tubo Cambiamos el detalle Del corazón Por una estrella Y en el tubo Colocamos los detalles En colores rosas Blancos Y morados Anímense a hacerlas Con sus colores favoritos Y disfruten De muchos momentos Mágicos Y divertidos Con las princesas De la casa Espero les haya gustado Esta idea Y la pongan en práctica Muy pronto Déjanos tus comentarios O si tienes dudas Puedes escribirnos A esta dirección También nos puedes encontrar En nuestras redes sociales Regálanos un like Si te gustó este video Y no olvides suscribirte En el botón de aquí abajo Tiene una linda semana Y nos vemos En nuestro próximo video